Lo que siento por ella es una atracción muy grande, siento que es un complemento perfecto para mí, me gusta su forma de ser, la forma en que se entrega a su familia, en que estudia, veo que tiene buenas amistades, entonces para mí es una manera difícil como declararme, pero yo pienso que si le hiciera me le declararía como una cena o algo, buscaría la manera de poder dar en el punto con ella, para no ser un chico más del montón hacia ella, porque ella tiene una manera muy difícil de que yo lo sé, tiene muchos pretendientes, entonces para que ella voltee hacia mí tengo que hacer algo diferente. El día de hoy nos encontramos para entrevistar un joven que está muy enamorado de nombre Giovanni, bueno, este chavo ya se encuentra, yo creo que ya justo en su casa, vamos a ver si lo encontramos, para ver qué nos cuenta de esta enamorada que pues pretende él, vamos a ver qué nos dice, qué nos cuenta, si ya la conoce o no, acompáñenme a ver esta historia, vengan, acompáñenme, vamos a ir ahorita a su casa, a su domicilio, vamos para acá, yo creo que, esperemos que sí esté, creo que, ya a ver si es aquí, si es aquí, me parece, a ver vamos a tocar, a ver quién nos abre, ya estamos aquí tocando en la casa de Giovanni, recordarles Giovanni es un joven que pues nos acaba de decir que está enamorado de una chica, pues vamos a ver la historia de Giovanni, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Se encontrará Giovanni, disculpa? Sí, ahorita viene. Va, porfa, va a aparecer, si está en casita, ya estamos aquí listos, a ver, vamos a conocer a Giovanni, y sobre todo vamos a conocer esta historia de amor que él nos va a decir, pues qué onda, qué onda, a ver, si alcanza a ver ya, a percibir aquí, pues una moto al parecer, creo que, no sé si Giovanni sea también este monautor, ¿qué onda Giovanni, cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, 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 hazte para acá, no le tengas miedo a la cámara, hazte para acá, ¿cómo estás? Oye Giovanni, recibimos pues también información de parte, de parte tuya, quizás de algún amigo, no sabemos quién, por ahí nos dijeron que estabas enamorado de una chica, a ver, cuéntanos un poquito. Bueno, es una compañera de escuela, tenemos como dos o tres meses más o menos conociéndonos, pero, bueno, ahí va la cosa, más o menos, no tan bien. Ok, no tan bien porque, ¿tú crees que te va a batear? ¿Crees que sí se van a dar las cosas? A ver, cuéntame por qué. Lo que pasa es como que hay dos tipos de sentimientos, o sea, al principio nos caíamos mal, pero ya hemos salido un par de veces, como tres o cuatro veces, y más o menos como que es mucha la química. Oye Bruno, ¿has escuchado eso de que del odio al amor solo hay un paso? Pues exactamente, es lo mismo que pensé, pero como que no me animo todavía. No, no te preocupes, para esto es este programa, creo que lo vas a hacer bastante bien, algo que nos quieras compartir, ¿cómo la conociste? Por ejemplo, también para que las personas sepan un poco más de tu historia, ¿dónde se conocieron? ¿Qué fue lo que más te llama la atención de esta chica? Pues nos conocimos a través de una amiga, ahí mismo en la escuela, y la verdad, pues nos íbamos juntos en el camión. Comenzamos peleando por el asiento del camión, y poco a poco nos fuimos conociendo más y más. Una vez la acompañé por piña al centro, a distintos mandados, y pues más o menos empezó ahí la interacción entre ambos. Oye, entonces ahí como que la acompañaste por piñas al centro, a ver cómo estuvo esa tonta, porque se supone que los novios pues se acompañan, no sé, que al cine o a comer, no sé, una torta, ¿cómo que por piñas? Lo que pasa es que fue un poco extraño, era piña de fruta de las que venden en el centro. ¿Ah, qué? Pues íbamos peleando en el camión, y tomábamos el mismo, entonces cuando yo ya me iba a bajar, le comenté que a dónde iba, y me dijo que iba al centro a comprar piña, y le dije, ah, pues me bajo ahí contigo, y tomo mi siguiente camión. Entonces ahí fue cuando llegué con ella. Aventado el muchacho, aventado. No, pues está bien, este espacio es para eso, esperemos pues que la chava también sienta lo mismo. Creo que si ya salieron en una ocasión, pues, ¿tú qué crees? ¿Que sí? ¿Que no? Pues estoy como 50-50. Más o menos, es que se ve como que sí le gusto, pero a la vez tiene una forma muy dura, muy como muy estricta. Su forma de ser es una persona, una persona sí demuestra, pero en raras ocasiones, pero la vez que te demuestra las cosas, lo hace sentir sincera. Ok. ¿Te ha costado, te ha costado el, el, pues el entablar esa relación con ella? O, pues me imagino que ahorita que son amigos, este, quizá la relación que quieres tener con ella, pues, estás sabiendo que te va a costar. Entonces, ¿tú sabes a lo que te atienes? Sí, pues, prácticamente he visto más o menos su forma de ser y la verdad me, me agrada mucho. Me gustaría como conocerla un poquito más para saber como más o menos si somos muy compatibles o no. Ok. Oye Giovanni, algo que también para la gente que nos está viendo, algo físico que te guste de ella, que tú digas, esto, esto físico me encantó, esto físico, desde que la vi dije, wow. Pues, más que nada me atrae mucho su forma de pensar, o sea, aparte de que tiene muy bonita sonrisa, me, pero me encanta mucho la manera en que expresa su familia, o sea, es muy unida con su familia, es muy chica de casa y pues me gusta mucho esa forma de que ella tiene aspiraciones, tiene metas, o sea, para mí es una chica muy diferente a las demás. Ok, bueno, eso, eso a ti te gusta de ella, pero, pues aquí en el amor, pues hay dos partes, ¿qué crees tú, pues que a ella le pueda gustar de ti? Pues mira, prácticamente sería, yo siento que mi forma de hacerla reír, porque conmigo se río un poco, pero más que nada, es como la tensión, que pasamos juntos, si me dice algo, pues lo recuerdo, cualquier tipo de cosa que me platiqué ya, en su dado momento, en su dado momento lo he recordado, pues prácticamente, no iniciamos como odiándonos, pero al principio yo inicié echándole carrilla con otra persona, o sea, yo totalmente, mis caminos hacia ella eran de amistad, pero al ver la forma que es ella conmigo, que soy yo con ella, siento en mi interior que se puede dar algo más. Ok, bueno, pues esperemos que sí, que sí se ve algo, y que pues haya flechazo en este, en este caso, estamos ya, pues emocionados quizás de conocer a esta chica, ¿de nombre? Ashley. Ashley, ve, hasta, hasta el nombre lo dice así con, con un amor, que, vean en los ojitos, vean, si se puede ver, ya se chiveó ahí, ya está Giovanni, bueno, esperemos que, que Ashley, a ver, pronunciala otra vez. Ashley, pero a mí me gusta más decirle Margarita. Ah, tiene dos nombres, tiene dos nombres, y Margarita es como que, también eso me llamó mucho la atención, mucho la atención, la combinación de sus nombres. Ok, ok, suena como que Ashley, Margarita, como que una chica media fresona, ¿no? Así como que, si será o no será media fresona, si, si tiene mucho el comparado con una chica más, como fresa, difícil, sí, si es como, pues más o menos por ahí, ¿sí? Oye, y crees que, bueno, tú te ves un chavo más tranquilo, más este, ahora sí que no tan fresa, por así, lo podemos decir así, ¿qué diferencia puede haber, o qué crees que pueda haber esta combinación, o diferencias entre la chica fresa, el chico rudo, de barba, de, ¿qué diferencia crees que pueda haber, y que te pueda ayudar, y te pueda servir para conquistarla? Pues, mira, como te comento, lo que le he dicho, de que, pues hoy, lo de que soy gracioso, es por cosas que me han pasado, que quizás a ella como, pues su forma de ser, a ella no le han pasado, o sea, a mí tantas anécdotas, experiencias, lo que la vida me ha enseñado, pues prácticamente siento que puede ser una aportación, hacia ella. Ok, como un complemento. Como un, exactamente. Ok, oye Giovanni, ¿cuántos años tiene ella, y cuántos años tiene tú? Porque también es muy importante ese factor, porque quizás si ella ya tiene, no sé, unos 30 años, y tú tienes 20, va a decir, ándale, le gustan grandotas para que le peguen. Prácticamente me la llevo con meses, o sea, como con 5 meses. O sea, eres más grande tú que ella. Soy más grande yo que ella. Ella tiene, bueno, tenemos la misma edad, 20, ambos. Ok, ok. Bueno Giovanni, este, también algo que quisieras compartir con su familia, no sé, dices que la relación de ella con su familia te gusta, ¿qué es lo que has notado? ¿Qué es lo que has visto en ella? Que dices, yo esta chava la quiero para mí, quiero que sea mi novia por esto y por esto. Pues veo que es una conexión muy hermosa con su familia, o sea, salen en familia, platican, son como la familia que tiene todo en casa, o sea, papá y mamá son complemento de ella, veo que tiene buena comunicación con sus hermanos, y pues prácticamente es como que me agrada sentir eso de su parte. Ok, bueno, pues entonces ya estamos llegando al punto clave, al punto esencial, y Giovanni, ahora sí yo quiero que abras tu corazón, que te expreses, haz de cuenta, la cámara es Ashley, ¿me dijiste? Ashley, ella es Ashley, mírala, mírala en los ojos, sedúcela, y dile, ¿qué te gustaría decirle si la tuvieras enfrente? ¿Cómo, de qué manera te le declararías? Interesante. Pues mira, lo que siento por ella es una atracción muy grande, siento que es un complemento perfecto para mí, me gusta su forma de ser, la forma en que se entrega a su familia, en que estudia, veo que tiene buenas amistades, entonces para mí es una manera difícil como declararme, pero yo pienso que si la hiciera me la declararía con una cena o algo, buscaría la manera de poder dar en el punto con ella, para no ser un chico más del montón hacia ella, porque ella tiene una manera muy difícil de que yo lo sé, tiene muchos pretendientes, entonces para que ella voltee hacia mí, tengo que hacer algo diferente. Exacto, bueno Giovanni, pero para que nadie se te adelante, pues lánzale la pregunta, porque si imagínate si alguien más te gana el mandado, no, no, por eso estamos nosotros aquí, por eso estamos en este momento contigo, yo quiero que te le declares a ella de una forma especial. En el tiempo que teníamos conociéndote, me agradas mucho, me gustas mucho, y pues siento muchas cosas, me gustaría saber qué sientes tú también, pero pues la verdad, te quisiera preguntar por aquí si quisiera ser mi novia. Ándale, este arroz ya casi, casi está cocinado, yo ya fíjense, hasta se me enchinó de la piel, de verdad que lo emocionó, ojalá Giovanni que te diga que sí, y bueno, y si hay noviazgo, y si hay boda, pues nos invitas a la boda. Pues sí, ojalá, con gusto de mi parte tendrán la respuesta de lo que pasó, ojalá, espero y que sí, no que ahora sí, pero ojalá que sí. Oye, y si en dado caso te dijera también que no, porque también pues hay que ver qué es lo que opina ella. Pues yo pienso que quedaría como una buena amistad, también pues tenemos química para ambas cosas, siento que sería una amistad que puede seguir, porque pues estamos muy bien, entonces pienso que no habría problemas, si me dice que no, por mi parte estaría tranquilo, al intentarlo, y saber que puedo tener una amistad con ella. Ok, no, pero hay que pensar positivo, aquí nos van a decir que si por eso el programa se llama, dime que sí, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos por parte del equipo, para que Ashley te diga que sí, oye, y si te dice que sí, pues de qué manera van a festejar, a dónde la vas a llevar a cenar, qué es lo que, pues algo romántico, para que se anime. Pues prácticamente yo pienso que le haría una cena aquí en mi casa, porque como está la situación. ¿Cocinas? Pues más o menos la hago el intento. Tienes que conquistarla desde ahí. Pues desde ahí, dicen que por el estómago entra el amor, así que ojalá que por ahí se pueda. Entonces una cena sería lo ideal. ¿Velitas? Velitas, flores, vino, lo esencial para una cena romántica. Ve, ve nomás, bueno. ¿Qué te parece si nos acompañas a ver, pues qué es lo que dice Ashley? ¿Qué es lo que, pues para mostrarle también esta parte de la evidencia? Y sobre todo, pues para que ella conozca qué es lo que tú sientes. ¿Te parece? Sí, me parece. ¿Sí? ¿Te parece tres tiempos? Sí, 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 ¿Te parece si nos acompañas? La verdad, es una de las personas que yo más admiro mucho, que es una de las personas que quiero mucho, la verdad, es una de las personas que siempre he confiado en ella, siempre he estado con nosotros en las buenas y en las malas, ella nunca te va a dejar solo, nunca te va a decir que no, siempre ella trata de solucionar problemas que otros no podemos, o más bien que ya no buscamos el fin, y ella busca de un lado, busca del otro, y al final lo encuentra. Siempre ella te va a estar dando los buenos días, te va a estar preguntando cómo estás, aunque tú estés feliz, triste, o incluso enojado, pero a ella no le importa, ella siempre va a estar platicando contigo, y te va a estar dando buenos consejos. Realmente ella es una persona muy linda, de las niñas más lindas que conozco, además de amable y demasiado divertida, es muy entregada, y tiene muchas metas a futuro, definitivamente es una muy buena estudiante, y una verdadera amiga, la considero una muy muy buena amiga, ya que siempre te escucha, y nunca espera nada a cambio, ella te apoya en todo lo que necesites, y siempre está para ti. Pues ya vamos aquí rumbo a la casa de Ashley, pues ya emocionados Giovanni, ya estamos a punto de llegar, oye vives desde el otro extremo de la ciudad, nuevamente ya casi llevamos una hora, y todavía no llegamos. Sí, la verdad sí, está muy lejos, todo lo que recorro para venir aquí con ella, pero vale la pena. Y crees estar dispuesto, imagina que te dijera que sí, crees estar dispuesto, venías diario hasta por acá. Pues sí, yo pienso que diario no, pero sí vendría cada tres días, o cada dos días para venir a verla, estar un rato con ella. Ok, oye imagínate que te dijera que sí, buena combinación, ella está estudiando Derecho, ajá, estudiando Derecho, bueno imagínate una abogada, y tú que estás estudiando? Logística Internacional. Imagínate, una persona que estudia Logística, bueno ya casi estamos llegando a casa de Ashley, imagínate buena combinación, estamos llegando, vamos a ver si se encuentran, nos reciben unos perros, nos reciben unos perros, pues con la alarma, como ya todos quizá muchos conocemos, vamos a hacer eso, Giovanni se va a quedar aquí en el carro, nosotros vamos a dirigirnos hacia la casa de Ashley, y vamos a mostrarle el video, porque Giovanni se le declaró, a ver cuál es su respuesta, qué es lo que tiene que decir Ashley, al mostrarle su video, y bueno vamos a ir para allá, te parece? Sí, está perfecto. Sí, tú nos esperas aquí, tú tranquilo, tú nervioso, porque pues imagínate, ya estás a punto de recibir la respuesta, y pues nosotros vamos a ir hacia la casa de Ashley, pues para ver qué onda, a ver si está, y pues para ver qué respuesta tiene para Giovanni, sale, vámonos para allá, no te muevas, eh, bueno, ya nos encontramos en la casa de Ashley, ya estamos llegando, recordarle que ella no sabe nada, todavía no sabe que estamos aquí llegando, vamos a ver cuál es su reacción ante la pregunta que le hizo Giovanni, y pues vamos a ver si este caso se concreta, a ver si hay una respuesta, si hay un dime que sí, pues vamos a ver, a ver qué onda, aquí ya estamos llegando, a ver si hay un timbre, a ver, dejen meter la mano, ándale, nos recibió un animalito, espero que no muerda, creo que no, a ver, bueno, ya estamos aquí, en la casa de Ashley, vamos a ver, esperemos que, hola, ¿qué tal? hola, Ashley, hola, ¿qué tal? mira, mi nombre es Alejandro Vela, a ver, vamos a pasar por acá, ¿cómo estás? bien, bien, gracias, oye, este, quizás no nos conoces, bueno, creo que, creo que tu cara lo dice todo, me agarraron de sorpresa, menos mal que estaba medio arreglada, no, no, si te ves guapa, oye Ashley, este, fíjate que nosotros tenemos un programa, de, que vamos a, a entrevistar personas, aquí casualmente, ¿verdad? pero hay alguien, que, no sé, que quizás tú conozcas, que nos habla muy bien de ti, esta persona, es, un chavo llamado Giovanni, no sé si lo ubiques, ah, sí, 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 sí lo ubico bien, porque esa cara, es una persona, la que aprecio mucho, o sea, que he estado tratando últimamente, y, lo estimo, me cae muy bien, fíjate que me, me agradó esa sonrisita, pícara, que al final, le dijiste, lo estimo, lo estimo, ok, oye Ashley, fíjate que Giovanni, nos ha hablado bastante de ti, nos ha dicho, pues que eres una chava, que le cae bien, que tienes buena vibra, que ha dicho, que estás muy guapa, muy linda, que eres un poquito, media fresilla, ¿sí es cierto? no creo, no, para nada, no, bueno, sinceramente, no, no me, no me considero fresa, no, no sé, no, no te consideras fresa, bueno, está bien, también nos comentó, que ya han ido ahí, a pasear, en la plaza, por unas piñas, algo así nos comentó, que habían ido a comer piñas, ah, sí, pues te voy a contar un poquito, sinceramente, era una persona que, conocí por amigas, y, pues estaba en mis círculos, en mi círculo de amigas, y realmente, no era, me estresaba su presencia, era de que, lo llegué así como de, a callar, y, mutuamente, nos peleábamos así, de que hoy, o llegaba, y yo me iba, y así sucesivamente, hasta que un día, nos encontramos, a la salida de, de la escuela, de hecho, en el mismo camión, y fue de que, ay, tú qué, y así, torceduras de cara, y, pues nada, se dio, ese día me bajé, ah, iba a ir a comprar, unas cosas, pero tenía mucho antojo, ya ves, el centro de aquí, puro antojito, entonces, tenía muchas ganas, como de la piña, súper, rica, súper rica, que se ve, de temporada, y ahí, se fue atrás de mí, y de ahí, de verdad, no sé cómo fue ese cambio, pero que, llegara, a decir, como de, no inventes, como no lo conocía antes, o como no me di la oportunidad, antes de que, tanta química, de esas personas, que te llevas bien, a la primera, bueno, ni tan a la primera, pero, pero ya con el trato, sí, al tratarla, creo que también, cuando pues vas conociendo, a las personas, igual te va agradando, algo de ellos, quizá te va desagradando, y bueno, yo te podría hacer también, esa pregunta, ¿qué es lo que te agrada, de Giovanni? Porque dices que, pues se fueron a comer, piña, se fueron, quizá te caía mal, pero, en ese momento, ¿qué es lo que te agrada, de él, y qué no te agrada, también de él? Pues, primeramente, nunca se murió, la plática entre nosotros, a pesar de que, siempre, no cruzábamos palabras, más que para, alejarnos, y así, ese día, plática, y plática, de conocidos, de todo, y, me pude dar cuenta, que era como, súper carismático, muy chistoso, de verdad, o sea, me considero, muy amargada, y me tenía risa, y risa, y así, y, después de esa salida, se dieron otras más, casuales, así, pues, amigos, y, súper bien, nos llevamos súper bien, la verdad. Ok, bueno, también, te cae, eso es lo que te gusta de él, pero también puede haber cosas, tal vez no te cuadren del todo, no sé, igual, dices que también era, que, te seguía, o, o no, para que no se escuche así, como tan acosador, pero sí como que insistía, o intentaba en, pues, hacerte plática. Pues, ay, no sé, porque también era de que, ay, ¿no te cortas las uñas? Y así, yo dije, ay, mi nueva enemiga, pero, no, de verdad, nos llevamos súper bien, te digo, dije, ¿cómo no lo conocía antes? De, no sé, del odio a la amistad, hay un solo paso. Ah, ok, y tal vez se puede dar algo más, ¿quién sabe? No sabemos, no sabemos. Sí, no sabemos, porque, ay, ay, ya no sé, ya va más allá para acá, que para acá. Esa es que esta vida tiene, pues, bastantes cosas. Oye, algo que me llama la atención, nos comentaba Giovanni, que estudiaba logística, me parece, estudiaba logística, y que, antes de eso, había estado jugando fútbol, en, no sé qué te haya comentado él, y tú también, ¿qué opinas de todo esto? Pues, ah, es justamente una de las cosas que me llama mucho la atención de él, lo, no sé, lo considero una persona muy, muy dedicada, todo lo que se propone, lo cumple, sinceramente, así se le, de un día para otro, se le pegue la idea de, me voy a ir a México a jugar fútbol, se va, así, de plano, te dice, de un día para otro, y se propone, se propone hasta que lo cumple, de igual forma, con su carrera, quedó en la primera, sin palanca, sin nada, y lleva los mejores promedios, es, le tengo mucho, no sé, lo considero una persona inteligente, y muy dedicada, igual con los trabajos, los que le he conocido, siempre resalta en donde llega, y es algo que, wow. Oye, pues todo eso, todas esas características, pues yo quizás hablaría de que, pues no, no más se ha de igual, hay amistad por ahí, siento como que también, algo te atrae, ¿no? Hablo muy bonito de él, lo que, pues como que se ve, quizás, oye, te tenemos por parte de la producción, un video, que este, que queremos que veas, y que también, pues nos digas, qué es lo que opinas, ya lo tenemos aquí, qué es lo que opinas de este video, te lo voy a mostrar, y quiero que me digas, qué es lo que opinas, cuál es tu respuesta, cuál es tu sentir, cómo, lo que tú quieras, lo que, al momento de ver este video, tú me vas a decir, qué es lo que piensas, qué es lo que opinas, ¿te parece? ¿te parece? Bueno, mira, ahí tenemos un video, ahí está Giovanni, ahí estoy yo, mira, queremos que lo escuches, ¿lo puedes ver? a ver, le vamos a subir, un poquito de, el tiempo que teníamos conociéndote, me agradas mucho, me gustas mucho, y pues, siento muchas cosas, me gustaría saber, qué sientes tú también, pero, pues la verdad, te quisiera preguntar por aquí, si quisiera ser mi novia, ándale, este arroz, ya casi, casi está cocinado, yo ya piense, hasta se me chinó, de la fila, la verdad que le hemos, Dios mío, estoy, como, no me lo esperaba, de verdad, pero, mi respuesta es, un súper sí, ¿cómo crees? ¿ya le estás diciendo que sí? Sí, es que, no, ni siquiera te la pensaste poquito, pues, como te comentaba atrás, este, como que ya las cosas iban más para allá, que, nada, de verdad, es como mucho la química, y, no sé, hay que, pues hay que intentarlo, es de esas veces que, como que, como que lo sientes, como que dices, sí, sí, oye, ya te imaginarías que, imagínate que Giovanni, estuviera en ese momento, preciso, aquí, en este lugar, y que te lo dijera de frente, ¿le dirías también que sí? ¿o le dirías, qué le dirías? Pero que él te lo diga de frente, y cara a cara. Yo creo que sí, pero más nerviosa aún, así, ¿estás nerviosa ahorita? Sí, no me lo esperaba, ¿no? ¿Qué te parece si me acompañas a algún lugar? Vamos a ir, pues por ahí, vamos a ir a buscar a, a una persona que está aquí, casi muy cerquita de con nosotros, que de hecho, déjenme decirles, que fue una travesía llegar a tu casa, no me inventé, Giovanni vive del extremo de la ciudad, hasta acá, casi nos aventamos más de una hora, te lo juro. Realmente no he ido a su casa, pero, pero así me ha dicho, ni ubico bien la colonia, pero, pero sí está bastante retirado, bueno, ¿estás lista? ¿estás preparada para, para ver a Giovanni, y pues decirle, pues lo que nos acabas de comentar a todos nosotros, pero, frente a frente, y cara a cara? Le tengo que decir, mi, mi por qué se aceptó. Lo que tú sientas, lo que tú quieras. Ah, perfecto, vamos. ¿Y qué te parece que él, pues, te tienen algo que decir, ¿me acompañas? Ok. A ver, vamos para acá, vente camarita, vamos para acá, ¿te gustan las mascotas? Sí, y te voy a decir algo, realmente han llegado solas todas, ¿eh? Menos la chihuahuita, pero de ahí en fuera todas, y se quedan aquí, pues los adoptamos, les vamos. Comida y todo. Oye, eso habla bien de ti también, y puede que quizás también por eso enamoraste a Giovanni. Ah, de mi familia también. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver, déjame tocar, a ver, ¿qué onda Giovanni? Ya lo tenemos aquí, ¿qué onda? ¿Cómo estás? A ver, los perritos ya se quieren meter, bueno, si pueden ver, a ver, yo quiero que vengas para acá, por aquí, para acá, quiero que vengas por acá, vean, bueno, y ustedes ya tienen tiempo conociéndose, ya se conocen, como bien dijeron, ya han sido amigos, y pues ahora están cerquitas, ¿qué es lo que sienten? ¿Cuál es su emoción? Pues, muchos nervios, de verdad, pasamos de enemigos, a amigos, mejores amigos, y ahorita, pues, ahí dice una respuesta hace ratito, a ver si ahorita también dice la misma, Giovanni, esos, esos dedos, ¿qué onda? ¿están nerviosos? Sí, pues estoy con todo el corazón a full, porque no sé si ya sabe o no sabe lo que le mando a preguntar, y pues sí me dan muchos nervios, como el hecho de que ya vio el video, o sea, no sé. ¿Qué respuesta crees que dio? Bueno, mira, no me digas, ¿qué te parece si tú le vuelves a hacer la misma pregunta que le realizaste en tu video? ¿Cómo ves? Pues, ¿sí te animas? Muchos nervios, pero sí le digo. A ver, a ver, ya estamos aquí, a ver, ya aprovechando de una vez, pues, esta cámara, pues también para que la demás gente que los está viendo, pues que se, que se emocione también junto con nosotros, y pues, venga, vamos a la pregunta, ¿qué es lo que le querías preguntar, Giovanni? Pues, estoy muy nervioso, primero que nada, pero te quería decir que sí quería ser mi novia. ¿Qué opinas? Yo digo que sí. ¿Tú dices o sí? No, sí, es un sí, lo confieso. Ok, pues entonces, pues, como dicen todos, pues un besillo, ¿no? Un besito para que se confirme, a ver, va a ser, vean nomás, vean, no, eso es un besito super X, no, 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 un besito que valga la pena, que la gente que los está viendo, pues, realmente, vean los agarrados de la mano, ya, ustedes, ya, ya, andaban con todo. Pues, sinceramente, no me lo esperaba ahorita, pero yo creo que, ambos, como que, se nota tanta química y así, no, no sabía si realmente me lo iba a preguntar, pero, yo sentía como, más, que ya no era tanto de amigo nuestra, no sé, no sé, se siente. ok, pues, ahora, el día de hoy, Giovanni, estás, estás bien Giovanni, estás llorando, estás llorando, bueno, ya, ya le dijo que sí, ya nosotros te ayudamos Giovanni, la tarea, ahora sí que va a ser tuya, de aquí en adelante, y tuya también, claro, es tarea de ambos, bueno, no tengan caras tristes, ahí en casita los están viendo, no, no, no estén nerviosos, tranquilos, tranquilos, a ver, déjenme otro besito, pues, para, para aflojar los nervios, para, eso, yo no vi, yo no vi, la cámara se alcanzó a ver, a ver, otro, otro besito, pero que dure, eso, porque van a ser un besito, pues, de, que va a durar mucho, mucho, mucho tiempo, algo que quieras, que quieras decirle Giovanni a Ashley, pues, de todo este tiempo que ya la conoces, porque ahora ya son novios, ahora sí ya pueden escribir en sus libretitas, Ashley Giovanni, o Giovanni Ashley, algo que le quieras decir, que estaba muy nervioso, pero realmente me da, me da mucho gusto, la respuesta que fue que sí, y pues, más que nada, que todo lo que te dije en el video fue sincero, me salió del corazón, y pues, nada, espero y duremos mucho, de parte de ambos le echemos muchas ganas. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de todo eso? También di unas palabras, súper sinceras, no sabía realmente que estabas tan detrás de esto, pero, pues, de igual forma, te lo dije de amigos, te quiero mucho, y, te sigo que, o sea, te quiero, y yo creo que vamos por el te amo. Ok, venga, venga, oye, pues, para brincar de ese pasito del te quiero, te amo, pues, creo que sí es bastante responsabilidad de ambos, ¿tú qué estás dispuesto a hacer para que realmente llegue ese día, que algún día, quizá te llegue a decir, Ashley, te amo, ¿qué estás dispuesto a hacer? Pues, prácticamente, pues, tendría todos los días que enamorarla, ser detallista, atento con ella, brindarle lo que, conforme sus necesidades, y más que nada, pues, hacer un buen equipo ambos, para que esto sea largo. ¿Vendrías hasta acá, diario? Pues, yo pienso que sí, no hay otra opción. No hay otra opción. Es la mayor prueba de amor, yo creo. Sí, bastante. Oye, ¿y tú también qué estarías dispuesta, pues, a hacer para que la relación funcione? Pues, primeramente, dejar de lado la toxicidad, pero, pues, de igual forma, cuidar sus sentimientos, cualquier detallito, aclararlo, y ser sincera en todo aspecto. Ok. Bueno, Giovanni, Ashley, pues, antes de finalizar también, este episodio, este programa, pues, ¿qué les parece si se despiden con un besito, un abrazo? Y recuerden, bueno, esto es lo que en este programa se hace, esto es lo que se lleva a cabo, venga para acá, el besito, el abrazo, eso, vea, ahí se ve que ya se traían ganas, no nada más de ser novios, vean, no, no, pues, eso es lo que se vive en este programa, nosotros estamos ya gustosos de seguir, en el siguiente video, en este caso, y en esta oportunidad, y en esta ocasión, ayudamos a Giovanni, que se declarara Ashley, pues, ya son novios, ya tenemos otra parejita más, yo soy Alejandro Vela, y recuerden, seguirnos a través de Estudio 21, suscríbete al canal, y dale pulgar arriba, nos vemos en la siguiente cápsula, hasta la próxima, felicidades, chavos, gracias, felicidades, no, no. chavos, chavos,